Buenas noches ¿Nos desmiente? Ha habido dos respuestas Una, cuando nosotros publicamos la historia Que es básicamente este avión que sale de Ciudad Bolívar Estaba sobrecargado de oro Tiene que estar de emergencia en Aruba Iba a México De acuerdo al testimonio del piloto Después de México iba a transportar Iba a trasvasar estas maletas En un avión más grande Que iba a volar hacia probablemente Dubái Que es el destino ahorita Uno de los favoritos para este tráfico de oro Y entonces se produce la detención Y bueno Los pilotos están hablando Entonces de repente El gobierno de Aruba dice que eso no es verdad Que no hay tal avión Y sacaron un comunicado Y mucho menos un comunicado ayer Yo publicé eso el lunes Perdón, el domingo Entonces ellos sacaron un comunicado ayer Hoy sacan un segundo comunicado Diciendo que si Admiten que efectivamente Detuvieron el avión Por petición de Estados Unidos Pero dice que no venía con oro Y es obviamente que si Es decir Yo tengo Las fuentes mías son impecables en eso Y el problema ahorita está En que ese oro Técnicamente es de Venezuela Es decir Ese oro tiene que ser entregado A la autoridad Técnicamente no Es de Venezuela De acuerdo Bueno porque no se sabe Si es oro de Venezuela No, si O sea Es un oro que viene Claro que viene Porque venía de destino Pero quiero decir Es de Venezuela Pero no se lo puedes devolver a Maduro Obviamente Tienes que ponerlo Bajo custodia De la autoridad Reconocida Por las sanciones Exacto Y eso es naturalmente El gobierno de Juan Guaidó Y entonces Ahí es donde viene La prueba de fuego Porque este oro Tiene que venir Probablemente va a venir para acá Posiblemente Porque no hay otro lugar Más seguro Es posible que A lo mejor Sea depositado Temporalmente En algún tipo De banco De estos De la Reserva Federal O en este nuevo proyecto Que lo anunciaron hoy Por cierto Lo del fondo Este de desarrollo Y de la libertad Etcétera De modo que Bueno Esto va a ocurrir Tarde o temprano O sea Esto se va a destapar Como tiene que ser Pero quiero preguntarte Con todo respeto A las autoridades de Aruba Pero es que Después de lo que pasó Con el pollo Carvajal Yo no sé ¿Qué tipo de confianza? El ministro que niega esto Que es un tipo Que se llama Andin Beaker Hace El año pasado Creo Estaba promoviendo La tesis De que Aruba debería tener Buenas relaciones Con su vecino O sea Con los chavistas Claro Y preferiría tener Buenas relaciones Con los chavistas Que relaciones distantes Obviamente Ya eso ha cambiado Porque la situación Ya Aruba Firmemente se puso A favor De las sesiones De Estados Unidos Suspendió los vuelos Es decir Ya la política ha cambiado Porque obviamente Ya entraron otros factores Mucho más mayores Que lo que el ministro de justicia De Aruba Puede decidir Pero sí Hay cualquier cantidad De información Que establece Como por ejemplo Carvajal Tenía relaciones Muy estrechas Con las altas autoridades En Aruba Mientras él fue Mientras él fue Cónsul en Aruba Exactamente Vamos a regresar Luego de la pausa Que está tocando Con nosotros En la parte final Buenas noches